Con el objetivo de revisar las medidas cautelares de embargo de cuentas que pesan sobre la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, sus abogados se presentaron ante el juzgado de instancia de extensión de dominio. La defensa buscaba descongelar dos cuentas monetarias que fueron inmovilizadas desde el 2015. La audiencia, que se celebra a puerta cerrada luego que el juez Jaime González declarara bajo reserva el caso a petición de la defensa. En la sesión, la defensa señaló que el Ministerio Público no ha hecho ningún requerimiento de la cuenta y que a nueve años de esto se debe liberar. Por su parte, la fiscalía solicitó un año más para realizar una investigación. En un encuentro inesperado con Valdetti, ella comentó que la cuenta fue congelada por nueve años por una resolución de un juez, quien en su momento expresó que la exmandataria no lavó dinero, por lo que busca que se pueda reactivar. La reaparición de Valdetti se debe que solicitó un permiso judicial para ser trasladada a una cita médica, pues se ha quejado por dolores en la espalda. Bien o mal, bien o mal, grave, usted es deshaciendo de la columna. No, no, se está preguntando, al final se resolvió ya finalmente el tema de... Mire, así como hay jueces humanos, hay jueces que no entienden que yo tengo derecho también a enfermarme y a tener una enfermedad ocio-degenerativa que no tiene corrupción. Hay jueces que ya me dieron la medida, pero hay jueces que insisten en no querer conocer porque soy yo, nada más por eso. La exfuncionaria detalló que su libertad se dará al momento que se tenga que dar. Mire, yo he aprendido en este proceso a ser paciente, he aprendido que yo no soy dueña del tiempo, sino que Dios es dueña del tiempo. He aprendido que mi libertad me la va a dar Tanto Valdetti como los abogados alegan que las cuentas que buscan descongelar son personales y tienen un monto superior a los 300.000 quetzales, por lo que se solicitó se puedan liberar las cuentas. La audiencia, según información revelada, se trasladó para el próximo 5 de noviembre, luego que la abogada Gloria Hernández renunciara por las razones profesionales a la defensa de Valdetti. Para Noticiero Guatevisión, reportó Esdras Las. Sí, sí, sí.